Si viene Daniela Quintero para el segundo remate de Fundación Juventus Se hace grande Micaela Quintero ¡Turek! ¡Turek! ¡Ataja Micaela Turek! ¡Le destiene el remate a Daniela Quintero! Se hace grande la arquera, la número uno de San Lorenzo El remate de Antequera En 3, 2, 1, Antequera ¡Gol! ¡Gol! De San Lorenzo de Almagro La Viña Antequera Marca el definitorio Hace historia Las Santitas San Lorenzo de Almagro Está en la final por primera vez de la Copa Libertadores ... ... ... ...